Las lluvias vuelven a las zonas donde hasta ahora han causado estragos. Y tienen un nombre en Andalucía, la zona de Jerez de la Frontera de las Pachecas y también la Greduela. Ahí estamos en directo con mi compañero Santiago Muñoz. Santi, ¿cómo está la situación hasta ahora? Uf, mucho viento y agua hasta la rodilla. Es increíble, Mariló, es increíble cómo se encuentra la zona. Una imagen vale más que mil palabras y esta es la ocasión. Fíjese ustedes cómo está la carretera que lleva a la localidad jerezana de La Ina. Así se encuentran prácticamente todas las carreteras de carácter rural de toda esta zona de Jerez de la frontera. Hay que decir que en estos momentos están 17 carreteras cortadas en toda Andalucía y 9 y 7, perdón, carreteras en la provincia de Cádiz. Bueno, vamos a preguntarle a este señor que, lógicamente, caballero, si puedo apagar el sonido del tractor, las condiciones son tremendas. Nosotros, para acceder, para llegar a este sitio, hemos tenido que pasar un verdadero calvario. Está todo a punto de inundarse y, sobre todo, las previsiones es que a partir de las 12 de esta mañana y hasta las 12 de esta noche, la lluvia no solamente continúe, sino que lo haga con más fuerza y el pantano de bornos y de arcos tenga necesariamente que desaguar. Con lo cual, la zona, el suelo que ahora mismo estamos pisando, probablemente no podamos hacerlo dentro de poco tiempo. ¿Su nombre, caballero? Manuel Tergado. Manuel, usted ha venido porque no tiene más remedio para echar de comer al ganado, ¿verdad? Exactamente, porque tenemos aquí caballos y digo, pues bien, ya sale de comer, pero yo no me creí que venía tantísima agua. Va a llegar el agua al motor, vamos. Es impresionante. ¿Cómo se encuentra la zona? Porque la carretera está cortada. Estamos, lógicamente, ustedes lo están viendo, en una carretera que está cortada con cultivos anegados. ¿Cómo se encuentra la zona de donde viene usted? Pues la zona está prácticamente todo en un dado. Todo tiene dos metros de agua. La carretera por donde ya ha pasado tiene 80 centímetros de agua. Ahora mismo le he trazado por donde ha pasado y trae una corriente enorme. Vamos, esto es horroroso. Yo ya no sabía si volverme para atrás o seguir para adelante. Y aquí estamos hablando de que este hombre tiene un tractor. Bueno, hablemos de algo también importante porque, lógicamente, son las viviendas. Estamos viendo algunos cortijos. Estamos cerca de las agreduelas, evidentemente, cerca de la INA, de las pachecas. Las casas, los habitantes aquí, lo estáis pasando muy, pero que muy mal. Bueno, los habitantes de aquí se han tenido que ir todos y el ganado ha habido que sacarlos. Pero ayer mismo se sacaron todos los cochinos, las bestias y todo, y sacarlos en el trastado porque ya había unos cochinos que se habían montado en lo alto unas pilas de las vacas. Y solamente tenían la nariz afuera, bueno, los chicos afuera, ya para ahogarse. Vamos, esto ha sido horroroso. Vamos. Yo no sé si desde Plató tenéis alguna pregunta para poder realizarle... Bueno, preocupados, Santi. Estamos limpiando la cámara. Ahora no se han inventado todavía cámaras, desde luego, con limpiacristales, que es lo que nos haría falta en este momento. Increíble la situación que estamos viendo, pero nos gustaría saber si Protección Civil ha empezado a evacuar a personas porque ya vemos que el agua lleva muchísima fuerza. ¿Y cómo ha sido también el acceso hasta ese lugar donde estáis en directo ahora mismo? Mira, vamos a ver. En cuanto al primer punto, tanto Protección Civil como la Policía Local, durante toda la noche que no ha llovido, ha dado un respiro, en la noche ha empezado a llover por la mañana, ha estado pendiente, alerta, por si el río Guadalete se volviese a inundar por alguno de los puntos. Lógicamente, esta noche, como digo, no ha sido así. Pero los datos que tenemos por parte de Protección Civil y por parte también de la Policía Local es que están en absoluta alerta, absoluta alerta, por si tienen que estar pendientes para poder desalojar a alguien. Nosotros vamos a poner un ejemplo. María José es la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Greduela. Nosotros habíamos quedado con ella, la hemos visto, hemos tenido oportunidad de hablar con ella y justo inmediatamente antes de comenzar este directo ha tenido que marcharse. ¿Por qué? Porque ya estaban comenzando a inundarse zonas de esta población, a la cual evidentemente no podemos acceder porque nos es totalmente imposible. Y ahora, en la segunda parte de tu pregunta, fíjate, esto que ustedes están viendo es solo una pequeña parte de lo que hemos tenido que pasar el equipo de Mira la Vida para poder acceder hasta aquí. Evidentemente, de aquí para allá es todo un mar. El río Guadalete se ha desbordado absolutamente, ha cruzado la carretera de punta a punta y es totalmente imposible poder acceder más que este punto. Y además, lo más interesante o lo más importante es que cuando nosotros hemos llegado a este punto, el nivel del agua era muchísimo menor, muchísimo más pequeño, muchísimo más corto. Lógicamente impresionante, pero mucho más corto. Y a medida de que van pasando el tiempo, a medida de que van pasando ya no las horas, sino los minutos, Mariló, esto se está convirtiendo en un verdadero infierno, en un mar absoluto que inunda todo, todo lo que encuentra a su paso. Unas condiciones que a nosotros nos preocupan muchísimo, como decís, por todo, todas las personas que se encuentran en las viviendas. Están intentando con bombas de achique que el río no llegue a las poquitas casas que aún no se encuentran inundadas. Entonces, protección civil, policía local, está alerta por si en un momento determinado le dan la orden de evacuar, lo hagan inmediatamente. Porque aquí lo que importa, y como es lógico, antes que nada, son la vida de las personas y también la economía. El ganado que se encuentra aislado, que tiene que comer, que está muriéndose, ahogado por estas inundaciones, por esta lluvia, que no deja de caer de una manera brutal y fuerte aquí en la provincia de Cádiz y particularmente en la zona de Jerez de la Frontera. Muchísimas gracias, Santi Muñoz, por esa conexión en directo. Imaginamos que dentro de una hora, si vuelve a llover, esta conexión será imposible, desde luego, porque subirá el nivel de agua y llevará más fuerza. Así que, muchísimas gracias. Voy a pedir un aplauso para el equipo de Mira la Vida de los directos. Gracias.